que no se ofendan las personas que no se ofenda a nadie ni los países pero para mí yo considero que Londres es como la capital de la literatura. Así que hoy vamos a hablar sobre una feria de libros que se desarrolla en Londres periódicamente todos los años y que es muy importante para el desarrollo literario del país. La Rare Book Fair se celebrará este año en el Buttersea Evolution en la ciudad de Londres. Es una feria que está patrocinada por AVA, la Antiquarian Book Series Association y es una feria que además de ofrecer libros a los espectadores también ofrece antigüedades, algunos otros regalitos por ahí y muchas otras cosas más en sus tantos halls que tiene y en sus stands y en sus pasillos. Esta feria siempre se celebra entre mayo a junio, se celebra más o menos durante un mes. Este año se está celebrando desde el 24 de mayo hasta el 26 de junio y como estamos cerrando junio decidí que era una buena ocasión para reseñar esta feria de libros. Los horarios de esta feria son variados, pudiendo empezar desde las 12 hasta las 8, de las 10 a las 7 de la noche o de las 10 a las 5 de la tarde, así que debes estar muy atentos si de veras quieres asistir a esta feria. Si quieres conseguir tus tickets para asistir a esta feria solamente tienes que ingresar a la página que es www.rarebookfair.com que es www.rarebookfairlondon.com y ahí puedes hacer todas las transacciones, verás que no es muy cara la feria y pues es una feria que recomiendo mucho, sobre todo porque ya dije de lo que considero de Londres además de que tiene una muy bonita experiencia, sobre todo si vives cerca de Londres y es como estás viendo este video, entonces quieres ir ahí. Es una muy buena manera de ampliar tus horizontes literarios. Entre los exhibidores que podemos mencionar se encuentra AVE Books, así como otras librerías de por ahí del país y no nos olvidemos también de que este año AVE Books va a presentar por primera vez a Vincent Corner y existen muchas otras miles más de librerías que van a estar presentes y que no te puedes perder. En la página también encontrarás una lista de eventos y tours a las cuales puedes recurrir por si quieres ver de qué va la cosa. También hay algunas demostraciones. Esta feria, sin embargo, no tiene como un país de invitados porque no es una feria como, no es la feria oficial del libro de Londres pero es una feria sobre artesanía, sobre libros, sobre antigüedades y pues es una feria bastante importante con horarios variados. Y esto es todo por el video del día de hoy acá en Mundi Literatur y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.